Música Comento ahora de las palabras del licenciado Carlos Solanet, el exdirector comercial de la Rural Sociedad Anónima. Carlos. Bueno, estimados amigos, muy buenas noches. La verdad que luego de estas 10 ediciones, levantar la cabeza y ver la cantidad de empresarios que han apostado por cita y que han confiado en cita, en desarrollar y en encontrarlo como la plataforma para mostrar la innovación tecnológica, nos llena de orgullo. Voy a ser breve, simplemente los quiero felicitar de antemano a todos aquellos que hayan resultado ganadores de los premios, felicitar enormemente a todos aquellos que han tenido realmente el valor y el desafío de haber presentado la innovación tecnológica que tan lejos nos ha llevado y nos llevará en un futuro como país. Y bueno, agradecerle a todos ustedes la presencia, que tengan una muy buena noche, que la pasemos realmente bien y que pasemos una noche agradable en esta décima edición de los premios cita. Muchas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina